Más de que mate, yo me la pasaría Más de que mate, si tu vida fuera del ritmo verde Si tu vida fuera del ritmo verde Yo me la pasaría, muerde que muerde Yo me la pasaría, muerde que muerde Más de que mate, si tu vida fuera del ritmo verde Yo me la pasaría, muerde que muerde que muerde Yo me la pasaría, muerde que muerde que muerde